Como parte de las celebraciones que se llevan en diferentes partes del país en honor al Señor de Esquipulas, este sábado fieles católicos de la ciudad capital acudieron al Templo de Esquipulitas en la Zona 11 para así venerar la réplica de la consagrada imagen del Cristo Negro. A diferencia de otros años, dadas las restricciones por la pandemia de COVID-19, las autoridades del templo acercaron la imagen a la entrada principal para que así los fieles cumpliendo con los protocolos de bioseguridad pudieran realizar su veneración. Mientras tanto, mediante un comunicado, el Ministerio de Cultura y Deportes anunció que ha liderado un proceso para desarrollar un expediente para nominar la manifestación de fe externa en torno a la devoción del Cristo Negro para que sea incluida en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Según el ministerio, dado a que es una expresión religiosa y cultural que cuenta con más de 400 años, que reúnen a gran cantidad de personas, no solo de Guatemala, sino de diferentes partes de la región latinoamericana, se hace importante darle este grado a la devoción. En Guatemala, la Romelia Azquipulas fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación desde el año 2015 por el impacto social, histórico, religioso y cultural que se tiene en el país.